Wilhelm Konrad Rönden. Mientras experimentaba con tubos de vacío y electrodos para generar corrientes de alto voltaje, observó que este tubo, al estar cerca de placas fotográficas, generaba imágenes borrosas, es decir, velaba la placa fotográfica. El científico alemán supuso que esto se debía a algún tipo de radiación electromagnética de alta energía, no visible al ojo, como eran radiaciones desconocidas, les llamó rayos X, los cuales se deben a transiciones de niveles energéticos al interior del átomo. Este descubrimiento fue la primera confirmación de la existencia del átomo.